Hey que pedo SkyroGamers como estan? No, hey que pedo SkyroGamers para que esten muy bien el día de hoy Soy Ketapán Crashfano Luis Y bienvenidos a la segunda noche de Five Nights at Wario Así que empecemos Eh... vi muchos comentarios positivos acerca de esto Porque yo se que muchos de ustedes Putas, me cayó en la mesa, no! Perdón por esa pequeña interrupción Es que mi pequeña amisita es una como tipo armable, retractible Y pues con mis piernas, como no estoy tan chaparro Que digamos pues la... La destruí un poquito Pero ya la arreglé, me tardé un poquito Pero ahí está Eh... al parecer al que se me cayó la mesa Se destruyó también lo que sería la... La safe file del Five Nights at Wario Si tuve que empezar desde la noche 1 Pero la terminé para poder hacerla a la 2 en video Y sin tener que hacer una extra, no? Básicamente me di cuenta que Wario puede aparecer en otro lado Que es este como que un pasillote Eh... donde está... creo que la maquinaria No estoy muy seguro y este... pues si Pero nada más, no pasó casi nada más De hecho... pues estuvo facilísimo Pero siento que esta noche ya no va a estar tan fácil Eh... y pues bueno Muchos de ustedes han tenido un comentario muy positivo acerca de esta serie Y pues vamos a continuarla, no? Eh... básicamente también me han dicho que si da miedo efectivamente este juego Cuando te espantan Y pues yo lo, no? Bueno, así que vamos a empezar con la noche 2 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 Básicamente dicen que aquí Bueno, no en esta noche Pero que dicen que en este juego sale Peach Sale Mario Sale Luigi Ahí este... un suscriptor me dijo Y yo investigué Quien es el otro wey que sale con Wario El arguirucho Y aparentemente se llama Waluigi O sea, no pudieron inventarse un nombre más original Más que Waluigi Como agua de Luigi Y pues ese vato es el arguirucho feo El que se parece a mi Eh... excepto sin bigote, claro Y pues bueno Este... he visto que el juego le dan críticas muy chingonas Entonces pues he aquí, no? Así que la verdad este juego si me da mucho miedo ¡Ay cabrón! ¡Qué pedo! ¡Wey! ¡Qué pedo cabrón! ¡Qué pedo! ¡Mami! ¡Mami! Aguanten Se está escuchando algo bien cabrón Vamos a cerrarle a la verga, güey Verga, güey La música, güey Es otro pedo ¿Dónde está Waluigi? ¿Dónde está el agua de Luigi? Bueno, este... ¿Vieron esa pinche de triquería, güey? ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! A ver... ¿Dónde está Waluigi? Aquí está Wario, ¿no? No encuentro a Waluigi ¿Dónde está Waluigi, güey? ¡Waluigi, güey! ¿Dónde está el Waluigi? Se me va a acabar el poder sisivo así, güey ¡Qué pedo! Nada más quiero encontrar a Waluigi, güey Hola, Waluigi Quiero encontrar a Waluigi, güey Pero aparentemente si abro la puerta va a estar aquí, ¿verdad? No Bueno, vamos a dejarlo ahí Ok, vamos a cerrarla porque son otra vez la puerta No encuentro a Waluigi No sé dónde está De estar en los baños, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos escuchar algo A ver, mejor no Vamos a atacarnos tantito así Con la puerta cerrada Porque ya se me está acabando el poder Lo estoy usando Lo estoy usando mucho Ok, sí están Ok, ya vamos a cerrar Vamos a abrir la puerta para que se libere un poco el poder En lo que Vemos que se mueven estas negras Ahí está Waluigi otra vez ¡Ay, qué güey! Ese es el Luigi, güey Ese es el Luigi, chingón Está bien Pendejo, güey Aquí está Warius Sí Vamos a ver otra vez las cámaras A ver si se movió alguien Vamos a cerrar esta Ok, ya apareció el Luigi No No Güey Puta madre está aquí Luigi Vamos a tener que dejar abierta esta puerta Espero que no venga nadie Ahí está Luigi otra vez Ya se movió Ok Luigi está bien raro Parece como un zancudo Un mosco Ok, no encuentro Ok, ya los tengo ubicados a los tres Ok, perfecto Está todo perfecto Los tres están en su lugar Y ordenaditos Sí, chingones, güey Porque le temen a A nosotros, güey No sé ¿Qué pedo, güey? Ah, güey Va a cambiar de este Güey Pinche juego cabrón, güey La neta, güey Ok, no encuentro a Waluigi, güey Ok, ya está Waluigi Luigi está aquí Vamos a abrir la puerta Para liberar un poco de energía Todo va bien, güey Aquí están todos Sí, está bien Está perfecto, güey Todo va bien Todo va bien Tres de la mañana Cuatro de la mañana Cincuenta de poder Bueno, sesenta Casi nos Creo que nos van a venir jodiendo Completamente, güey Ok, Luigi está aquí Vamos a cerrar la puerta Waluigi No sé dónde está, güey Waluigi ya se movió Creo que están afuera Aquí, ¿verdad? No Creo que no la vamos a hacer, cuates No la vamos a hacer esta noche No creo que la podamos pasar Ok, eso fue demasiado rápido, ok No creo que podamos pasar esta noche Porque nos quedan cincuenta de poder Y vamos apenas a las cuatro de la mañana Ahí está Wari, ahí está Waluigi Ya vamos a cerrar Vamos a abrir esta puerta Vamos a prender esta luz Ok, está bien Ya no estamos Ok, debe de haber alguien aquí Acuera, ¿verdad? ¿No? Rápido, cierra la puerta Ay, cabrón Ok, no sé qué pasó ahí Se escuchó una puerta Se escuchó Y aquí hay alguien Aquí había alguien en una puerta Aquí está Luigi Estoy viendo dónde está Wari Ok, vamos a dejar cerrar esta puerta Son las cinco de la mañana Ya casi lo pasamos Este, tengo mucho miedo Chan si grabe la noche tres ahorita Pero siento que en la noche tres Ya me van a venir jodiendo completamente, güey Entonces, pues, no sé Ok, todo va bien, güey Todo va perfecto Se escuchan pasos, güey ¡Ah, qué pedo, güey! ¿Quién es ese, güey? ¿Qué pedo, güey? Era un puto superhéroe chingón, güey ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a cerrar la puerta, güey Ah, ya Ok, ahí está Wario Ah, mira, ahí tiene Me habían dicho que tenía doble mandíbula Y saludos a ese carnal que me lo dijo No me acuerdo muy bien de su nombre Pero saludos, carnal Puta, ya me acaba el poder, güey Qué estúpido, güey Puta, güey No manes, güey Me cago siempre, güey ¡Virga! No puedo creerlo, güey No puedo creerlo Vete al ano, güey ¡Virga! Bueno, espero que lo hayan disfrutado Como podrán ver, soy un caguenga En las dos noches me las he pasado Con el poder de limitados a limitados O sea, que se me acaba Y pues, bueno, gracias por ver Soy TampocashmanoLuis Nos vemos hasta la próxima Y... Bye ¡Gracias!